Hoy vamos a estar aprendiendo cómo comenzar a tocar el piano. Tal vez tú has dicho en algún momento, quiero tocar piano, pero no sé por dónde comenzar. Ahora te voy a dar unas ideas que son muy, muy buenas por dónde comenzar a tocar el piano. No olvides dejar tu like y compartir el video para que llegue a más vidas y así este ministerio siga creciendo. El primer consejo que te quiero dar, si no sabes por dónde comenzar, es aprenderte las notas del teclado. Muchas veces confundimos, por ejemplo, la tecla de Sol con la tecla de Re. O a veces confundimos la tecla de Fa con la tecla de Do. Entonces nos dicen, ¿dónde está Do? Y presionamos Fa. O nos dicen, ¿dónde está Fa? Y presionamos Do. Entonces lo primero, primero es aprendernos las teclas, los nombres de las teclas. Si tú te fijas, el teclado tiene un mismo patrón, que son dos teclas negras. Luego hay un bloque de tres teclas negras. Y eso se repite, dos, tres, dos, tres. Se repite en todo el teclado. Dos, tres, dos, tres. Entonces eso nos va a guiar. Ese patrón de dos teclas negras y tres teclas negras nos va a guiar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la tecla de Do, me dirijo a donde están las dos teclas negras. Entonces la tecla que está antes de esas dos teclas negras es Do. Y de esa manera a mí es muy fácil localizar todos los Do que hay en el piano. Aquí tenemos dos teclas negras, el Do está aquí. Dos teclas negras, el Do está antes de esas dos teclas negras. Otras dos teclas negras, aquí está el Do. Dos teclas negras, aquí está. Entonces a mí es muy fácil localizar el Do. Si me dicen, toque la tecla de Do, busco las dos teclas negras, el Do está antes. ¿Ok? Entonces, esa es una clave. Luego, después de Do, tenemos a Re, que es la siguiente tecla blanca, y la siguiente tecla blanca es Mi. Entonces ahí tenemos Do, Re y Mi. Ahora, en el bloque de las tres teclas negras, ahí tenemos a Fa. La tecla que está antes de las tres teclas negras se llama Fa. ¿Ok? Si te dicen, ¿dónde está Fa? Tú buscas las tres teclas negras y la que está antes es Fa. Después de Fa, tenemos a Sol. Después a La. Y por último tenemos a Si. Por ahora vamos a meternos solamente con las teclas blancas. Entonces, un tip que te voy a dar es, para que no te pierdas, que le pongas nombre a las teclas. Puedes ponérselo con cinta adhesiva. En un papelito tú escribe Do, Re, Mi. En un papelito. Y luego con cinta adhesiva se lo pegas a todas las teclas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Luego de nuevo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y de nuevo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Por qué con un papelito? Porque muchas personas lo marcan con un pilot permanente. Entonces, cuando ya se aprenden las notas, dicen, ya no lo quiero así, marcado. Y lo intentan borrar y tal vez no se puede o queda como sucio. Entonces, mi consejo es, puedes ponerle nombre, pero con papel y con cinta adhesiva, para cuando ya te lo puedas, que sea fácil despegarlo. Entonces, esa es una clave muy, muy importante, saberse los nombres de las teclas. Y puedes hacer ejercicio, es decir, voy a encontrar dónde está Do. Voy a encontrar otro Do. Voy a encontrar todos los Do. Y tú dices, estos son todos los Do. Do, 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 Do. Luego te puedes poner otro ejercicio. Voy a encontrar dónde están todas las teclas Re. Y el Re está a la par del Do, entonces aquí está Re, 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 Re. Luego te lo puedes poner el ejercicio al azar. Voy a buscar dónde están las teclas de Sol. Si dijimos que Fa está en el bloque de las tres teclas negras, y es la primera, o sea, la que está antes de las tres teclas negras es Fa, Sol es la que está después. Entonces aquí está Sol, 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 Sol. Entonces tú te pones a hacer esos ejercicios y eso te va a ayudar muchísimo. Lo segundo que te quiero explicar, si tú estás con ese deseo de aprender a tocar el piano, es aprenderte estos cuatro acordes que son súper fáciles, básicos, y con los cuales podrás tocar muchos cantos. Por ejemplo, el primero es un Do mayor. Para comenzar, ¿qué es un acorde? Un acorde es cuando presionamos tres notas juntas. Tres notas juntas. Entonces vamos a comenzar aprendiéndonos el primer acorde, que es Do mayor. Do mayor está formado por las notas de Do. Do, Mi y Sol. Do mayor. Y lo tocamos con el dedo medio, perdón, con el dedo pulgar, medio y meñique. Entonces tú lo tocas y dices Do mayor. Luego, el siguiente acorde que nos vamos a aprender es un Fa mayor. Fa mayor. Si te fijas, solo estamos usando teclas blancas para que sea mucho más fácil. Fa mayor. Fa mayor está formado por las teclas de Fa, La y Do. Acorde de Fa mayor. Luego, acorde de Sol mayor, el otro acorde que nos vamos a aprender, está formado por las teclas de Sol, de Si y de Re. Sol mayor. Y finalmente La menor. Está formado por las teclas de La, Do y Mi. La menor. Entonces tú te pones a practicar y dices Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, y La menor. Y tú te puedes ya cuatro acordes. Ahora, vamos a agregar la mano izquierda. En la mano izquierda tocamos lo que se llama bajos, lo que se escucha así como marrón. Y eso va lleno. Hace que se escuche más lleno al momento de tocar. Entonces, cuando aquí en la mano derecha tocamos Do mayor, aquí en la izquierda vamos a tocar Do bajos, Do y Sol. Do y Sol. Lo vas a presionar con el dedo meñique y el dedo índice. Al mismo tiempo. Luego en Fa vas a presionar Fa y Do. Fa y Do. Con los mismos dedos. Meñique e índice. En Sol vas a presionar Sol y Re. Y en La menor, La y Mi. ¿Ok? Entonces, así. Do. Luego Fa. Sol. Y La menor. Ahora, ¿cómo podemos acompañar? Vamos a hablar ahora de cómo acompañar un canto de oración así de manera básica. El primer canto que te quiero enseñar es La niña de tus ojos. Muy fácil, porque eso lo vamos a tocar. Do. Sol. La menor. Y Fa mayor. Eso es todo. Así va todo el canto. Entonces, comenzamos tocando Do mayor. Junto con los bajos que te dije. Do y Sol aquí en la mano izquierda. La primera vez, juntos. Y luego tocamos tres veces más el acorde de Do. Y ahí dejamos presionados los bajos. Luego cambiamos a Sol. Juntos. Y luego tres veces más Sol. Y los bajos de Sol y Re quedan presionados. La menor. Juntos con los bajos primero. Y luego tres veces más La menor. Y luego Fa. Con los bajos de Fa y Do juntos con el acorde. Y luego tres veces más el acorde. Así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso es todo. Y vas a poder cantar. Y me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y así va todo. Do, Sol, La menor y Fa. Y me viste a mí cuando nadie me amó. Lo mismo, los acordes. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Entonces, todo el canto va así. ¿Cuál es el ejercicio? Practicar cuatro veces Do. Cuatro veces Sol. Cuatro veces La menor. Y cuatro veces Fa. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. ¿Ves que está muy fácil? Entonces, mañana te voy a estar dando otros dos cantos que llevan solamente estos cuatro acordes también. Así que pendiente, porque de esa manera ya te vas a poder tres cantos con tan solo cuatro acordes. Practica esto y pendiente mañana que estaré subiendo dos cantos más para que puedas ir armando tu ignario y puedas tocarlo ya sea en tu congregación, en tu casa, célula, donde desees. Que Dios te use, que Dios te bendiga. No olvides dejar tu like y hasta la próxima, si Dios así lo permite.